La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Del Evangelio de San Marcos Cierto día, Jesús y sus discípulos llegaron a la orilla del lago en la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó, le salió al encuentro desde el cementerio donde vivía en los sepulcros un hombre poseído de espíritu inmundo. Ni con cadenas podía nadie sujetarlo. Muchas veces lo habían sujetado con cepos y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba los cepos. Nadie tenía fuerza para domarlo. Se pasaba el día y la noche entre los sepulcros y en los montes, gritando e hiriéndose con piedras. Viendo de lejos a Jesús, echó a correr, se postró ante él y gritó a voz en cuello. ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, hijo del Dios Altísimo? Por Dios te lo pido, no me atormentes. Porque Jesús le estaba diciendo, Espíritu inmundo, sal de este hombre. Jesús le preguntó, ¿Cómo te llamas? Él respondió, me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había cerca una gran piara de cerdos, osando en la falda del monte. Los espíritus le rogaron, déjanos ir y meternos en esos cerdos. Él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y la piara, unos dos mil, se abalanzó acantilado abajo al lago y se ahogaron en el lago. Los porquerizos echaron a correr y dieron la noticia en el pueblo y en los cortijos. Y la gente fue a ver qué había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la Legión sentado y vestido en su juicio. Se quedaron espantados. Los que lo habían visto les contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos. Ellos le rogaban que se marchase de su país. Mientras se embarcaba, el endemoniado le pidió que lo admitiese en su compañía. Pero no se lo permitió, sino que le dijo, Vete a casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo por su misericordia. El hombre se marchó y empezó a proclamar por la Decapolis lo que Jesús había hecho con él. Todos se admiraban. Muy queridos hermanos, Hoy comenzamos el mes de febrero y al abrirse esta puerta de este nuevo mes, se nos regala una palabra maravillosa, estupenda. Un mensaje clave. ¿Cuál es? El mal es vencido. Sí, el mal, aunque sea uno o aunque sea legión, es vencido. ¿Por quién? Por la palabra y la presencia poderosa de Jesucristo. Por lo tanto, para los cristianos tenemos la verdad. Sí, el mal y el bien existen, es verdad. Pero es mucho más el mal, es mucho más el amor que el odio, es mucho más la bondad y el perdón que la venganza y el asesinato. Es decir, el Señor nos está convirtiendo constantemente, nos está expulsando el mal, lo está venciendo para que seamos libres y limpios. Pero ello no se hace sin lucha y sin deshacimiento. Mira que allí el demonio va y se va a una piara y esa piara se ahoga. ¿Qué quiere decir eso? Que tú a veces tendrás que perder muchas cosas. Sí, tu barra de amigotes que te están haciendo caer tanto en el mal. Tus malas compañías que te están corrompiendo. Son como piaras que debes permitir que se vayan de ti, para que así tú puedas vivir cada día mejor. Comencemos pues este nuevo mes de febrero. Febrero viene de una palabra febrero que significa fuego, fiebre. Es decir, este mes es de luz, es de ganas, es de fuego. Es para que le prendamos fuego y encendamos estos días de todo este nuevo mes. Que el Señor te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.